¡Ay! Carolina y Nelly Ya pasó lo que nunca pensé que pasara ¿Por qué? No acudí a la cita y ella me esperaba A mí no me falta mortificación y este dolor me parte el alma Mi morenita dorada Conversando alegremente Y José iba a echar la suerte para ver lo que el futuro le depara Por mí no se preocupaba Bien sabía que yo la amaba Que era por curiosidad Y tala Decile que yo la quiero Porque si no el desespero le partido el alma Ay, y yo también me muero Y yo también me muero Y así es que quiero A Francisco Alberto Y a Jordana Villar Yo Le entregué mi vida Le di mis amores Ella Cambió las espinas Por hermosas flores Y a nadie le falta una equivocación Y esta obsesión Me está matando Y tan alegre en su mano Referente a sus estudios Dijo que ganaba el año Igual que el año pasado También viajará Y cuando entrecortado Dijo amor se me impausa Y negra quiso llorar Y ta-da Decile que yo la quiero Porque si no el desespero Me partire el alma Ay, y yo también me muero Y yo también me muero Por fin Robert Calderón Sé Que el viento es alegre Trae buenas noticias ¿Por qué? Se siente el nordeste Sopla, sopla brisa A flor de labios refleja el amor Su corazón Su corazón Viene cantando No hay duda que Nos amamos Tú bien sabes Morenita Morenita consentida Que haces parte de mi vida Eres mi adoración Tu mamá Tu mamá fue bien leída Ya no habrá más despedida La gitana lo leyó Gitana Decide que yo la quiero Porque si no el desespero Le partire el alma Ay, y yo también me muero 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 Y yo también me muero